Y me gusta escuchar sus mariachis cantar con el alma sus lindas canciones Oír como suenan en sus guitarrones y echarme un tequila con los valentones Y me gusta escuchar sus mariachis cantar con el alma sus lindas canciones Y me gusta escuchar sus mariachis cantar con el alma sus lindas canciones